¡Vamos, vamos! 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 Sí, la verdad muy agradecidos por toda esa fanaticada tan bella que tenemos. Siempre nos apoyan todo lo que sacamos. Por ejemplo, el nuevo remix de Little Mix. ¡Vamos, vamos! El nuevo remix de Little Mix, de todo esto lo han apoyado demasiado en todo el mundo. Y le damos las gracias a todos hasta allá. Pero sí, sí, sí. Todo es súper bien. Oigan chicos, Ricky Martin lo sigue apoyando. ¡Siempre! Todavía seguimos de la mano con Ricky. Nada, tenemos que agradecerle a ese hombre por creer en nosotros y darnos la oportunidad. Así que gracias, Ricky. Te quiero un beso. ¡Vamos a llegar a la voz al invitado! ¡Ay, sí! ¡Ojalá! Ojalá. Es que vamos a tener compromiso, pero vamos a ver si se sacan mucho en Ricky que son por allá. ¡Vamos! ¡Vamos! Fíjate, fíjate que creo que vamos a ir por allá y son sorpresas que van a pasar en un título. ¿Algún cuento? ¿Algún cuento? ¿Algún cuento? ¿Algún cuento con él? ¿Algún cuento? Si Dios quiere, claro que sí. Mira, lo que sí les podemos adelantar es que este septiembre va a estar nuestro próximo sencillo, si Dios quiere. Vamos a tener una vida que me guste de este evento. En Estados Unidos y... En Canadá. En Canadá. Vamos a estar. Vamos a estar en Europa, por Italia, España y sí que todas las instituciones del mundo estén muy bien con nuestras redes sociales y al nuevo remix de Reggaeton Lento con Lilo Mix. Muchas gracias. Muchas gracias... Rec sa bastardizos por el gusto de la